Atención, objetivo tomado, cambio Atención, se ha neutralizado el objetivo, cambio Atención, objetivo tomado, 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 cambio Atención, hemos avistado un helicóptero Atención, se ha tomado, objetivo, cambio Atención, objetivo tomado, 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 cambio Atención, el interruptor es informativo, caminando. Cojonudo, hemos tomado el objetivo. Avanzar con precaución, hemos avistado un helicóptero sin tiempo, vuestra sala de operaciones, caminando. Atención, hemos avistado un helicóptero sin en vuestra sala de operaciones, caminando. Atención, hemos avistado un helicóptero sin en vuestra sala de operaciones, caminando. Atención, hemos avistado un helicóptero sin en vuestra sala de operaciones, caminando. Atención, se han perdido el objetivo, caminando. Atención, es un helicóptero sin en vuestra sala de operaciones. Bajado a suelo. Cominando a suelo. Si es un helicóptero sin en vuestra sala de operaciones, caminando. ¡Atención! ¡Perdimos el objetivo! ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Hemos neutralizado el objetivo! ¡Repito! ¡El objetivo ha sido neutralizado! ¡Cambio! ¡Atención! 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 ¡Tenemos un helicóptero hostil en vuestra zona! ¡Atención! ¡El objetivo ha sido tomado! ¡Esta vez hemos ganado! ¡Que les veis! ¡Cambio! ¡Joder! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Vamos! ¡Recuperadlo! ¡Cambio! ¡Así venIK! ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 Hemos tomado un objetivo ¡Cambio! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡El objetivo ha sido neutralizado! ¡Cambio! ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Tenemos un avión muy hostil en vuestra zona! ¡De acuerdo, soldados! ¡Atención! ¡Se ha neutralizado el objetivo! ¡Cambio! 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 ¡Suscríbete! Soldado enemigo avisado en vuestra zona. ¡Cambio! ¡Atención! ¡Hemos perdido el maldito objetivo! ¡Cambio! ¡Vámonos! ¡Ya delificó! ¡Se ha neutralizado vuestra zona de inversión! ¡Avanzar con frecuencia! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vámonos! ¡Ya delificó! ¡Atención! ¡Atención! ¡Que se ha neutralizado! ¡No hay! ¡No hay! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Se ha perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Atención! ¡Objetivo perdido! ¡Cambio! ¡Vehículo hostil avistado en vuestra zona! ¡Avanzad con precaución! ¡Cambio! 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 ¡Atención! ¡Hemos avistado un tanque enemigo en vuestra zona de imperaciones! ¡Apasar con presuncio! ¡Cámbio! ¡Gracias tío! ¡Te debo un arco! ¡Atención! 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 ¡Concilla! ¡Atención! ¡Encana! ¡Atención! 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 ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Bien hecho! ¡Objetivo conquistado! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Bien hecho! 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 ¡Voy a destrozar a estos cabrones! Hemos visto un blindado ligero hostil en vuestra zona, cambio y adentro. ¡Mierda! Acabamos de perder el operador. Acuérdimos. ¡Ayuda! 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 Acuérdimos nuestra zona al cambio. ¡Joder! ¡Acabamos de perder el objetivo! ¡Mi vehículo está jodido! ¡Necesito ayuda! ¡Vamos! ¡Necesito un mecánico! ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo! ¡Cámbito! ¡Gracias! ¡Que alguien venga aquí y ponga en marcha este tasto! He pedido que alguien me arregle este tacto. ¡Atención! ¡Que el objetivo se ha tomado! ¡Esta vez hemos ganado! ¡Que el objetivo se ha tomado! Tanque hostil. Tanque hostil avistado en vuestra zona. Cambio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si, jamás! Buen trabajo, hemos tomado el objetivo. Cambio. Voy a matar. ¡Atención! ¡Atención! ¡Se ha neutralizado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Objetivo tomado! ¡Cambio! ¡Atención! 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 Atención, hemos perdido el objetivo. Cambio. Atención, se ha tomado el objetivo. Cambio. A todas las unidades, a todas las unidades. Atención, hemos perdido el objetivo. Cambio. Cojonudo, hemos tomado el objetivo. Atención, atención. Tenemos un tanque enemigo en vuestra zona de operaciones. Cambio. Atención, hemos perdido el maldito objetivo. Cambio. Atención, hemos perdido el maldito objetivo. Cambio. Hemos neutralizado el objetivo. Cambio. Hemos neutralizado el objetivo. Cambio. dyslex. Atención, atención. El crowdbuster va a ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡El objetivo ha desaparecido! ¡Cambio! Atención, tenemos un tanque hostil en vuestra zona. Avanzad con precaución. ¡Cambio! Atención, tanque enemigo habitado en vuestra zona de operaciones. Avanzad con precaución. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Tenéis que atacar este objetivo! ¡Sígueme! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! Gracias. Atención, el objetivo ha sido neutralizado. Cambio. Atención, hemos tomado el objetivo. Cambio. Atención, hemos neutralizado el objetivo. Cambio. Atención, atención, hemos tomado el objetivo. Cambio. Blindado ligero hostil avistado en vuestra zona de operaciones. Cambio. Cambio. Unas, 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 unas ... Asiago. Teo, unas, unas. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos a visitar un soldado enemigo con antitanque en vuestra zona del camión. ¡Suscríbete al canal!